Bien, estamos aquí en este día para hablar de la evolución instrumentaria de nuestro merengue y para eso tenemos aquí a una agrupación de grandes profesionales del merengue y su amigo Ismael Hernández Guerrero, un servidor, quien va a estar describiendo cada instrumento en cada etapa del merengue. Bien, la primera parte que debemos describir es que para el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, el merengue se tocaba con instrumentos de cuerdas, podía ser bandurria, triple, tres, cuatro, guitarras, inclusive hasta violín. Y también un instrumento que se sabe muy poco de él, que es el mongó, que es un instrumento de origen africano que es muy similar a la tambora, pero se toca como si fuera precisamente el mongó, de manera vertical. Y ese instrumento eventualmente fue desapareciendo sin que dar registros importantes para poder hablar de su origen. La tambora siempre ha sido el instrumento principal que define el ritmo del merengue. Un instrumento definitivamente de origen africano. Hay quien dice que es de otro origen, pero el uso común dice que es de origen africano. Y el güiro, el güiro vegetal, que es el güiro del iguero, el iguero que tiene las bolitas, se hace ese instrumento que es el güiro. Y vamos ahora a escuchar cómo sonaba primero la tambora, cómo suena la tambora, tocada de manera derecha. La tambora, señores, bien la definió nuestro tamborero que está aquí hoy, Julio Figueroa, es nuestra bandera rítmica nacional, nuestra bandera sonora. Y Julio Figueroa va a dar una demostración de eso y a seguidas escucharemos un merengue de guitarras con el merengue de Siderio Arias, letra de Emilio Amorel y música del maestro Julio Alberto Hernández. ¡Suscríbete al canal! 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 época, y el acordeón fue sustituyendo eventualmente a los instrumentos de cuerda por mayor sonoridad. La única dificultad del acordeón es que no es un instrumento que tiene toda la tonalidad que puede tener la guitarra, sino que es diatónico. Y bueno, ese instrumento hasta hoy en día es el instrumento por excelencia junto a la tambora y la guira de nuestro merengue típico, pero también el bombardino sigue como instrumento principal dentro de nuestras agrupaciones típicas. Escuchemos ahora el tema Juan Gomero, uno de los temas más emblemáticos del merengue y más antiguos conocidos. Lola se deja llevar como caña para el ingenio. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas, bailan bien, pero tienen un defecto que se ríe de tuer que ven. Y a mí me gusta bailar con Lola, porque Lola baila bueno. Lola se deja llevar como caña para el ingenio. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila bueno. Lola se deja llevar como viento para el molino. Dentro de la evolución del merengue típico, en cuanto a instrumentos, tenemos que para finales del siglo XIX es cuando supuestamente se cambia de guiro vegetal a guira metálica. Y hay un personaje, Emilio Cartón Reyes, quien se atribuye que para 1895 él inventó ese instrumento metálico para tocar la guira. Sin embargo, a eso no le damos ese gran crédito porque nadie se ha detenido a hacer una investigación seria sobre cuándo pasa de vegetal a metálica. Otro instrumento que pasa a sustituir a otro es el saxo. El saxofón sustituye al bombardino. Y eso ocurre para unos investigadores a finales del siglo XIX y para otros a principios del siglo XX. Y nuestro maestro Luis Alberti, responsable del compadre Pedro Juan, dice que en una ocasión faltó el bombardinista porque estaba enfermo y lo que había era quien tocara el saxofón. No había un músico que se atreviera a tocar el bombardino y ese músico ejecutó el saxo y a partir de ahí gustó tanto que se quedó. Bueno, eso tiene más ribetes de leyenda que de veracidad. Otro instrumento que se añade al grupo típico para completar es la marimba o marímbula. Marímbula es el nombre correcto de este instrumento con lengüetas, una caja con lengüetas metálicas que nos viene de África. Esa marímbula, que aquí le llamamos marimba, y sin embargo marimba es otro instrumento parecido al xilófono. Pero aquí le decimos marimba a ese instrumento. Muy típico de nuestro merengue. Y ahí completamos el acordeón, la guira, la tambora, saxofón y marimba. Esos cinco instrumentos han ido de la mano por más de un siglo. Y ahora vamos a escuchar de Chachi Vázquez los saxofones. 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 ¡Suscríbete! 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 Un tema muy Tocado en época de Trujillo Siña Juanica de Félix López Quen Con la agrupación Ay, Siña Juanica de Félix López Quen Se me muere el niño y no tengo medicina Tengo la cotorra y todita la gallina Por cuatro caballos, cerado y Siña Juanica Ay, Siña Juanica de Félix López Quen Se me muere el niño y no tengo ni una motica Tengo el gallo bolo y la fuerza boran china Por cuatro caballos, cerado y Siña Juanica Se me muere el niño y no tengo medicina Y no hay quien lo cubre Para arrepentir una curandera Llega en el bate, dijo que le diera Rompas a la vuelta, una comadrita Y a ella en Villabaque, dijo que le diera Tudo como un bate, hay que hacer consejo Que yo el totalcito, que al niño le diera Cinco por la pico ¡Vamos! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música El juego del Vironay es un juego popular Se gana mucho dinero sin tener que trabajar El que tenga a su chavito y lo quiera redoblar Que se vaya al hospedaje al jugar al Vironay Y si quiere ir al privado y no tiene palpasaje Váyase como un clavao a jugar al Vironay Oye bien, míralo, oye bien, míralo Y me viro y me viro, Vironay Y me vuelvo a mirar, Vironay Y me viro y me viro, Vironay Y me vuelvo a mirar, Vironay Y me viro en el 7, Vironay Y me vuelvo a mirar, Vironay Y me viro en el 7, Vironay Porque se me da suerte, Vironay ¡Eh! Y me viro en el 7, Vironay 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 Porque se me da suerte, Vironay Ay que me viro y me viro, Vironay Y me vuelvo a mirar, Vironay Ay que viro y me viro, Vironay Porque quiero ganar, Vironay ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sin embargo, volviendo a Damirón, él con su piano merengue, estilo piano merengue, desarrolló un estilo inigualable, destacando la principalía del piano. Y vamos a escuchar ahora de autor no registrado, el Jarro Pichao, al estilo Damirón. ¡Vamos! 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 El merengue, más bien, porque las Big Bang tocaban todo tipo de género musical. Pero el conguero estaba sin hacer nada al momento de que se tocara el merengue. Entonces, de repente se le ocurre a alguien, unos dicen que fue a Papá Molina, otros que fue a Julio Gutiérrez. El hecho es que fue con la Super Orquesta San José, que le agregaron la tumbadora para que se complementara con la tambora en el merengue. Sin embargo, en la década del 60, una orquesta revolucionaria, en la era del combo, con Johnny Ventura a la cabeza. Y Johnny Ventura tenía a un ejecutante de la tumbadora que definió un estilo. Nos referimos a Luisito Martí. Y también estaba otro que definió un estilo en el piano, el tumbado a lo criollo, que fue Sonio Valles. Bueno, pues, con la agarradera, es que esa orquesta de Johnny Ventura y su combo show surge, ese tema de Luis Pérez, con esos elementos. Aquí no vamos a ver la tumbadora, pero sí vamos a escuchar el estilo del merengue más acelerado de la década de los 60. Hoy en mi merengue es de la agarradera, hoy en mi merengue es de la agarradera, que lo bailan las niñas y también las viejas. Lo bailan las niñas y también las viejas, es la agarradera, que no la bailo yo, es la agarradera, que no la bailo yo. La bailó una vieja, del tirón se murió, la bailó una vieja y del tirón se murió. Oigan mujeres, cuando vayan a gozar, oigan mujeres, cuando vayan a gozar, la agarradera es lo que la ven bailar, yo sé que la agarradera debe de bailar. Mi merengue es de la agarradera, mi merengue es de la agarradera, que lo bailan las niñas y también las viejas. Es la agarradera, que no la bailo yo, es la agarradera, que no la bailo yo, la bailó una vieja y del tirón se murió. Bailó una vieja y del tirón se murió. Oigan mis compadres, la vecina de al lado, que a mi compadre que es la vecina de al lado, que la agarradera es lo que ha bailado. Mi merengue es de la agarradera, mi merengue es de la agarradera, que lo bailan las niñas, y también las viejas, que lo bailan las niñas, y también las viejas, de la agarradera, que no la bailo yo, la agarradera, que no la bailo yo, la bailó una vieja y del tirón se murió. La bailó una vieja, se murió. Continuando con la evolución de instrumentos en el merengue, en esta ocasión de orquesta, el merengue ha sido receptor de cuantos instrumentos musicales han podido llegar. Y en cada década se le agregan y se le quitan elementos. Poder seguir enumerando lo que ha entrado y salido en el merengue sería no acabar nunca. Sin embargo, lo importante es mantener la esencia del mismo. Como podemos ver en el 1969, año 1970, como se mantiene el merengue de orquesta igual, con este ejemplo de la chiva blanca. Adelante. En un país bonito, ahí a Pambi ya, a México. Siempre recuerdo de aquello tiempo cuando gozábamos, en una linda mañana le pregunté, le dijo Lisica al mandarlo y me inventé, la chiva blanca de don José, la bola de el conté. Pisa en costura era el sitio cumbre de los bohemios, donde hicieron piso y troncoso aquella canción, Que se portaron como colega, fera y ramón Y el guato brito que le dio brillo a la inspiración La chiva blanca, ya lo no sé Estoy llorando desde la noche Y como estamos, por los ramos Que si comemos, no cenamos Y ya de pronto, no alejamos Y si nos mueve, nos mareamos Baila delfín, menea los pies Voy a dejar de la chiva, te lo no sé La chiva blanca, te lo no sé Oye, no estoy llorando desde la noche Y como estamos, por los ramos Si comemos, no cenamos Y ya de pronto, no alejamos Y si nos mueve, nos mareamos Baila delfín, menea los pies Voy a dejar de la chiva, te lo no sé Bien, escuchamos la chiva blanca de Pedro Mendoza Ganador del primer festival de merengue Que hizo Amucaba en 1969 Bueno, en la década del 70 Al merengue se le puso sintetizador Se le puso merengue, se le puso batería Inclusive batería eléctrica en los 80 Guitarra eléctrica también Hubo hasta chelo Le han puesto el merengue Y siempre suena bien Porque como dijimos El merengue cuando no se altera su base rítmica Se le cabe cualquier instrumento Por último Uno de los merengues más revolucionarios Que hubo en los 80 Junto con una orquesta bien revolucionaria Que fue la de Wilfrido Vargas Es el merengue abusadora Que fue todo un himno En 1980, 81 Y así vamos a concluir Esta sesión de Los diversos instrumentos musicales Que han acompañado al merengue Tanto típico como de orquesta Muchas gracias ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 La mujer que quise Te dejó y se muere La mujer que quise Te dejó y se muere Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Que hiciste? Abusadora Abusadora Abusadora, abusadora Ahora sí, la mata la pena Ahora sí, la mata la pena Mientras yo gozo de una mujer buena Mientras yo gozo de una mujer buena Ay, qué insiste, qué insiste, qué insiste Abusadora, 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 abusadora Mientras yo gozo de una mujer buena Mientras yo gozo de una mujer buena